¡Oh, yeah! ¡Recordando o no! Este amor que tú me das no vale nada, guárdatelo No te puedo soportar, tú se lo son Tu perdición ¿Cómo quieres que te quiera, que yo te quiera a mi manera? Tabañoso y depradera Posando siempre de libertad Mira que no te equivoques y deja larga la cuerda Pa' que me mueva y me mueva Y así a tu lado tú me tendrás ¡Ay, caray! Con el ¡ay, caray! Te tomo la cintura y me vuelves loco ¡Caray! Con el ¡ay, caray! Te tiro de la manta y esto se acabó Corazón, no te metas con mi amor Que si tú eres como el mar Yo soy barco sin timón ¡Ay, corazón! Borrachera de pasión Que el amor que tú me das No tiene ningún valor Y te lo dije Ese amor que tú me das No, Elena, guárdatelo No te puedo soportar Los celos son tu perdición ¿Cómo quieres que te quiera, que yo te quiera a mi manera? Tabañoso y depradera Gozando siempre de libertad Mira que no te equivoques Si deja larga la cuerda Pa' que me mueva y me mueva Y así a tu lado tú me tendrás ¡Ay, caray! Con el ¡ay, caray! Te tomo la cintura y me vuelves loco ¡Ay, caray! Con el ¡ay, caray! Te tiro de la manta y esto se acabó Corazón, no te metas con mi amor Que si tú eres como el mar Yo soy barco sin timón ¡Ay, corazón! Borrachera de pasión Que el amor que tú me das No tiene ningún valor ¡Ay, caray! Con el ¡ay, caray! Te tomo la cintura y me vuelves loco ¡Caray! Con el ¡ay, caray! Te tiro de la manta y esto se acabó ¡Caray! Con el ¡ay, caray! Te tomo la cintura y me vuelves loco ¡Caray! Con el ¡ay, caray! Te tiro de la manta y esto se acabó ¡Caray! Con el ¡ay, caray! Te tomo la cintura y me vuelves loco Caray con el like, caray, te tiro de la manta y esto se acabó Caray con el like, caray, yo te tomo la cintura y me vuelves loco